¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Chiris! Vámonos a nuestro Juego Voy a empezar el juego Ahí estamos nosotros ¡Hola! ¡Ese es Chiris One! Somos nivel 3 Sí, claro Es un poco decepcionante Pero bueno Estamos nosotros Saluda ¡Hola! Los saluda a todos Chiris One Vámonos Y bueno El capítulo pasado Nos habíamos quedado en lo de las misiones secundarias Entonces vamos a ir Dice Bienvenido a la mesa de misiones secundarias Verificando datos Bip, bip, bip Datos verificados Datos verificados Patrullero de élite Con permiso para viajar en el tiempo Con pergaminos Sí, son nosotros Hola Esta es la mesa de misiones secundarias Reduce el efecto de los fragmentos del tiempo fugados Generados por las distorsiones de la historia Como surge Un fragmento del tiempo es complicado Habla con Trumps Los fragmentos son ahora misiones secundarias Flotan en el espacio y el tiempo Usarás la máquina del tiempo especial Para completar estas misiones Deberás derrotar a los enemigos Que hacen que los fragmentos se hayan descontrolado Estos fragmentos fugados Son completamente impredecibles Los enemigos pueden ser tus aliados Y viceversa No pienses demasiado Y derrota a enemigos Para acabar con estas fugas Conseguirás experiencia Y puedes ganar trajes y habilidades También una recompensa según tu rendimiento Al fin y al cabo es trabajo ¿Quieres aceptar una misión secundaria? Obvio Vamos a terminar la prueba del Trumps ¿Por qué? Porque yo lo... Nada, no sé Se ve un poquito desenfocado Ok Vamos allá Vámonos 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 Cuartas Cruza una ahora Ok Ahí es donde vamos a ir Puerta que conectan zonas En las misiones secundarias Por eso me da un dispositivo Llamado a cuartas Que puedes cruzar Entonces Entonces vas a agarrar Vas a subir Seleccionas Y te vas Vienes Vienes y te vas Hay una canción así Ahí es el tronques Hay un objeto escondido en esta zona Usa tu explorador Y encuentra Ajá Que para buscar objetos Utilizas este botón Aquí ves los objetos No hay uno Objeto Hay más Hay varios En las misiones secundarias La verdad es que No las pretendo grabar Porque son varias Son muchas Y la mayoría son combates Entonces Los objetos No Que Pon un explorador En la puerta Y comprueba Si hay enemigos Delante Vamos a ver Ahí está el tronques Viene un enemigo Derrátalo Durante la misión secundaria Aparecerán dos tipos De avisos El rojo Es de enemigos El azul Es de apoyo Ajá Y bueno Ahí está Muy buen enemigo Un saludo Aviso Al cumplir ciertos requisitos Para completar una misión secundaria Y producirán Cambien la pieza Temporada La misión secundaria Aviso Y quizás También un poderoso Alivio Derrata La ofensidad Al complejo Estadio Mejores Aunque tierras No contará Como otra cosa En la propia misión secundaria La misión secundaria Está enciendos para que cambie la pieza Temporada Las canciones de Victoria Trae cambios de la misión Misión Pero una verdad Va a ser El radicción Vamos ¿Por qué soy poder? Porque soy chiri Chau Porque soy chiri Chau Ay si se acabó Esa ¿Vos sabes que no Chavo Sí Vamos Vamos allá Toma Sí Muy bien Querida Muy bien Eso Rango Z Y hemos Lleguido Cinco pies Baja Cámara Cámara Lo hemos logrado Lo hemos logrado Chavs Lo hemos logrado Ok Dice que Bienvenido de nuevo ¿Qué tal la misión secundaria? Puedes traer muchas cosas De las misiones secundarias Si encuentras enemigos poderosos Serán un gran entrenamiento Asegúrate de hacer misiones secundarias Además de tus patrullas Además de tus patrullas del tiempo Ajá Puedes llevar hasta tres personas En una misión Y puedes hacerla en solitario Cuando tengas un compañero Lo puedes revivir Y te pueden revivir Vuelvan el tiempo Si estás listo para hacer la patrulla del tiempo Habla conmigo Baja Entonces Vamos a hacer aquí un pequeño cambio Personalizar Mejor atributos Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Así Habilidades Tenemos habilidades A dos ¿Dónde fue el Reddit? No va a aparecer aquí ¿Dónde fue el Reddit? Vamos a hacer una segunda misión secundaria ¿Vale? Vámonos con esta Y ahora en marcha Una suerte Gracias Ahí estoy yo Puedo elegir A Goku A Raditz Y a Piccolo Vamos con Goku Con Piccolo Bueno pues vamos allá Vamos a continuar con las misiones secundarias Porque debemos Ir con las misiones secundarias Equipo Torneo Mundial Derrota a Yamcha Krillin Y Tenjin Han Eh La salud del equipo agotado Y se agota el tiempo Va Misión Empieza La salud del equipo agotado ¿Cómo lo ven? Perdón, perdón Vamos a mover un poco la cámara Perdón, perdón Vamos a seguir Ok, rango Z Perfetti como el método Un chiste, perdón No lo van a entender Ropa demonio con capa Ok Nos han dado Un objeto Eso es lo que tiene la misión secundaria También, eh, que puedes tener Tu objeto de De los Combatientes Mira, está Krilin Puedes hacerte alumno de Todos los personajes Todos Está Picoro, está Krilin Está Vegeta, está Goku Está Raditz, está Ginyu Está Mr. Satan Están los androides, está cualquiera Freezer, Cell O sea, cualquiera Puede ser tu maestro Entonces tú puedes obtener Las habilidades de estos chavos Eso es lo que dice Ajá, entonces dice que sí Lo podemos entrenar Más bien que nos puede entrenar Vamos a ser alumnos de Krilin Vamos a Deshacernos de Krilin Ah, no es cierto Porque es nuestro maestro Nuestro maestro Ah, no Pues vamos a por Krilin Sé el aprendizaje de Krilin Reduce la salud de Krilin Hasta cierto punto Eh, si no se acaba el tiempo Pues no De Agotar Bueno Ya se rindió Hicimos que se rindiera Bueno Ya somos Rango Z Y hemos subido otra vez De nivel Tenemos una cápsula de energía pequeña Y una mezcla de cápsula pequeña Y tenemos un nuevo ataque Ataque especial Combo Orin Soy un museo La zona donde está Buf, perdí Tienes talento Bien Te acepto como alumno Te entrenaré bien La habilidad que acabas de aprender Es el combo Orin Es una buena habilidad Esfuérzate para dominarla Tengo muchos más Pero perfecciona antes de este combate Eh, Trunks puso Tu esperanza en ti Buena suerte Krilin es mi maestro Va Entonces tenemos Nuevo coso Habilidades Ah, combo Está buena, eh Yo ya la había probado en una No me acuerdo en que la probé Pero no Ah, sí Vamos a subir las habilidades Bueno, va a salir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Colores Y volver 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 Bien Aquí es donde cambié el equipo Por eso es que tenemos Tenemos también la Ah, la de Piccolo Se ve pocas Sí La de Piccolo ¿Qué tal me veo? Hola, soy Piccolo Oye, voy a hacer un cosplay así Ah, qué chido Ya vi mi próximo cosplay Va a ser Piccolo Sí, hago y vi Soy Raditz Y que va a ir a la tierra Y que sí Podemos ir con él Vámonos a la tierra A la tierra Mi Rookie Le Pyrrungulu Órale, cargando Ahora que ya se desinhibe más para hablar y para estar aquí narrando ¿Verdad? Sangre Saiyan Derrota a Piccolo y a Gokun ¿A Gokun? ¿Por qué las mamás hacían Gokun? O Gokun Vámonos Muy bien No hemos logrado Shards Ah, Rango B No hay problema Hemos subido otra vez de nivel Y hemos tenido No hay ataque Doble domingo Órale Le van a dar doble domingo Yeah Yiii Notifici ¿No me hizo ese rap? Lo voy a hacer en la La video reacción del rap Eso está buenísimo Es el rap Bueno Raditz nos dice que qué bueno Que no fue nada cansado Que por qué lo desafió Este Kakaroto Kakaroto Que le va a dar una lección Y que sea de Un debilucho Y que no se me Eso como que me da miedo Ya Los Saiyajins son imposibles Al revivir Se hacen más fuerte Y se pueden convertir En Super Saiyans Pero me reconforta Tenerte a mi lado Ahí está Picoro Que si queremos ser sus alumnos Pues no Ya somos de este hombre De Krilin Después de Krilin Vamos a por A por Vegeta Sí Que después sea Vegeta Aquí está eso ¿Se acuerdan de la ciudad de Toki? Toki 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 Siti Más bien Ah sí Hemos aprendido un coso Habilidades Doble domingo Disparado Ráfagas Kí Hacia adelante Pulsa LS Ajá De la ataca Si no es una ráfaga Aquí En forma de Bueno Ya tenemos Tienda de accesorios Aquí puedes comprar Accesorios Aquí soy picoro Aquí está la tienda de ropa Vamos a ver Este El traje combate De Rabbids Se acaba de desbloquear Vámonos de nuevo ya Con Con el tronques Con el tronques Chavo Con el tronques Vámonos A por él Y Perdón Perdón Me estoy acomodando Ok Perdón No es lo que esperaba No es lo que esperaba No es lo que esperaba Si te traigo el tiempo Si necesitas Si enseñaré Blablabla Esto creo que ya lo habíamos visto Sí, en definitiva Este va a ser mi próximo cosplayer Como piccolo Pero así Ya vieron Como va a ser mi cosplayer ¿Ya vieron? Veanme 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 Se ve guay Se ve muy guay Cinco Veanme Bueno Vamos a seguir Haciendo las misiones Una misión más De Ah Creo que subimos de nivel ¿Verdad? Entonces eso Me acordamos de tributos Salud máxima Ataques básicos Y super golpes Muy bien Sí ¿Por qué? Porque es lo que mejor Es lo que más nos sirve De verdad Que subamos eso Estoy listo para el próximo trabajo ¿Quieres conmigo a patrón y al tiempo? Sí Cuento contigo No, yo también Cargando Cargando Perdón Ajá Ah, la saga Sí, es cierto Sigue la saga Saiyan Cuando llega El Begis Y Y Napanatita Ajá ¿Han visto a Doctor Goku? Bueno Si tienen edad Como de 15 para arriba Veanlo La verdad Ok Todos derrotados Ah, pepepepepe Espérense Espérense Ah El Napas Changu El Napas Changu Porque Vegeta Si se hace Changu Pero Dios mío No sabía que Bueno Bueno Se supone que es La alterada Por eso es que Por eso es que El Napas Está como Changu Baila Como el Changu Marango Así va a decir El Napas Y yo se lo veo What the fuck Ah Obvio Si te ayudo Ya se Vámonos Pa con los Ayams Vámonos Con el Napas Neta Vean ese Bueno Si Vean El Dr. Goku Está Está muy Buena Así que El Yamchas También sabe Como nos Dice que Le sale El Hamehameha Están El Napas Y el Vegis Y el Vegis Chavs El Vegis Y ahí voy Yo Es Ya llegó Por quien Lloraban Chavs Cargando Infestación Derrota a 20 enemigos Por qué 20 Es un jugador agotado Vamos a por Saigon Ah, era así? 20, compré bien Lo habían entonces Siguiente Otra para que vean Y ahí le paramos Para que lo más interesante Se quede en un video ¿Vale? Vamos contra Napa Bueno, entonces aquí le dejamos Para que vean toda la batalla de Napa Junta ¿Vale? Bueno, nos quedamos en La llegada de los guerreros Saiyan Derrota a todos los enemigos ¿Ok? Bueno, pues aquí lo dejamos Para el próximo gameplay Ya saben, suscríbanse Donde le da y compartan Favoritos Acabo, bueno Este Voy a subir ya Los de Guitar Flash Porque no le he subido Guitar Flash Voy a subir el Guitar Flash El normal, el que yo hice Y el multiplayer que por fin lo hice Hoy jueves Y hoy jueves también va a tocar Esto Dragon Ball Xenoverse Sí, ¿por qué? Porque yo lo ¿Y por qué el del agua? ¿Quién anda por aquí? ¡Oh! Me choca Pero bueno Ya sé que hay agua Si no hubiera agua Seríamos, este No seríamos, este Un planeta azul Según Pero bueno ¡Ah! Me choca Bueno, ya saben Dale like Compartan Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente Video Chaito Chao 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 Chito Bueno, la vemos ¡Gracias!